Hoy día jueves, hemos salido hace unos segundos desde el vagón del metro. Un día más de trabajo. Esta es una parte del video que la vez anterior mandé y no habían visto. Un recorrido que hago desde el subterráneo, tomando dos escaleras mecánicas que me llevan más arriba. Puedo caminar por el lado izquierdo, que te ha permitido. Esta parte ya la han visto en el video anterior. El tejido hablamos a la derecha y marcamos tarjeta una vez más. Pero, a diferencia del video anterior, donde les mostré el recorrido subterráneo desde la estación del metro hacia la estación de trenes. Ambos de Kobe. Ahora vamos a hacer un recorrido por el exterior. Ya no por los pasadizos subterráneos. Estos pasadizos subterráneos están allá. Por ahí me fue la otra vez. Ahora vamos en este sentido. Este es otro camino ya si yo quiero ir por arriba. Estoy viendo un perro blanco gigante. Se voy. Este es un lugar donde la gente se pone aquí a tomar fotos, a conversar, puntos de reunión. Y este perro blanco gigante me está llamando la atención. Esta es la entrada del metro. La ciudad. Allí hay en McDonald's. Si el verso está por aquí, a lo mejor es el punto de ida. Podemos cruzar por aquí o podemos ir por acá también. Un poquito de gran la ciudad. Son ahorita siete y treinta y nueve. Un parador de taxis. Un parador de bus. Un parador de bus. Espero que el video salga bien para ustedes porque como es de noche quizás hay problemas. Cobe es la ciudad más europeizada que tiene Japón. Hay partes de la ciudad de Cobe que parece como si estuvieras andando en una ciudad de Alemania o de España. Vamos a esperar el cambio de luz para cruzar la avenida. Los semáforos japoneses se demoran bastante. 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 Vamos a agredir un poquito a la izquierda para que tengan un panorama. Hay un joven que está haciendo música, a ver, vamos a ver Es común ver este tipo de presentaciones públicas Son jóvenes que consideran que tienen talento para la música Toman una parte de una avenida, instalan sus instrumentos musicales Y empiezan a cantar y a tocar la guitarra como los jóvenes Para ver si un cazatalentos se puede fijar en él Es una calle comercial, pero por aquí no me toca ir Por aquí también se entra el subterráneo Pero ya es otro, otra historia para otro día Como le decía Alberto, papá, en una conversión telefónica después de ver el primer video Los japoneses tienen buen gusto para vestirse Tienen la moda de Tokio Un joven que está repartiendo tichos Y siempre necesitamos eso, muchachos Indigando a otra avenida Acá los homóforos japoneses Tienen líneas Líneas rojas De arriba a abajo Cuando las líneas van disminuyendo Se acerca el cambio de luz Pero falta la mitad todavía Como pueden ver hay mucha gente acá Todo el mundo sale de su trabajo con dirección ya a sus domicilios Por debajo nuestro está el metro Vamos a esperar Falta una línea roja para cambiar a verde Ya En el video anterior llovía Por eso no podía salir afuera Bueno, el clima estaba bueno Por eso hago un paneo Toda la gente que ven está entrando A la estación de tren para tomar su movilidad Como siempre la escalera mecánica Es la más solicitada Mucha gente Entonces me voy por aquí nomás más tranquilo a veces Cansa un poco Pero ¿Qué vamos a hacer? Esta parte lo conocen Esta es la estación de trenes de Kobe Más o menos 6-7 minutos caminando Desde la estación de trenes hasta La estación de metro La ventaja de ir por abajo Es que No tienes que Esperar los semáforos A mí me corresponde Como lo dije en el video anterior Ir por aquí Pero vamos un poco de frente Para que vean las máquinas Que venden tickets Pasajes para Tomar trenes La gente comprando Sus tickets Vamos por aquí Voy preparando mi tarjeta Siete y cincuenta y ocho Siete y cincuenta y cuatro Bienvenido Lo expreso Voy por el lado izquierdo Como la última vez A ver ¿Qué va a decir el Anunciante? Ese es el tren De la empresa Hankyo Que lleva hasta Osaka Pasando por Sonora Y aquí al frente Pasa el Expreso Que va más rápido Que el tren que le acabo de Indicar Bueno vamos a cortar el video También por esta oportunidad Hasta una nueva fecha